Paula Varela Ángel de Brito la panelista de socios del espectáculo Tini Stousal y Rodrigo de Paul el conductor de Lam Tini Stousal todas las pistas que dejaron Tini Stousal y Rodrigo de Paul de su separación que no vimos Ángel de Brito desmintió la separación de Tini Stousal y Rodrigo de Paul salieron a la luz nuevos detalles de La separación de Tini Stousal y Rodrigo de Paul noticia Hey Mahon, no me siento cancelado Marie Claire Shins de alta Costura, porque el denim es una prenda indispensable de lujo Paula Varela contra Ángel de Brito por desmentirla Separación de Tini Stousal y Rodrigo de Paul, elijo creer parabrisas nuevas imágenes de la próxima Chevrolet siglo X compartí esta Nota Paula Varela y Ángel de Brito se encuentran enfrentados profesionalmente por una noticia de la que ambos aseguran tener La verdad Desde ayer, que la panelista de socios del espectáculo afirma que Tini Stousal y Rodrigo de Paul están separados Por su parte, el conductor de Lam ya lo desmintió dos veces, la más actual esta noche en su programa Ángel de Brito señaló en Lam que tanto la cantante como el futbolista aseguran que no están separados Además, el presentador informó que anoche estuvieron comiendo con Duki y Emilia Mernes, colegas y amigos de Tini Stousal Tras la noticia que dio Ángel de Brito Paula Varela, enojadísima porque su colega negó su información, compartió un Twitter que la defendía a ella Te creo siempre A vos y a Rodrigo Lusich Elijo creer, decía el mensaje que le dedicó un seguidor La periodista respondió con Tres corazones dejando en claro que le cayó muy mal que el conductor de Lam desmintiera su primicia Por su parte Tini Stousal y Rodrigo de Paul continúan sin mostrarse juntos en redes Aunque si el futbolista retomó los likes en las imágenes de su novia Esa había sido una de las señales que hicieron parar las antenas de sus fans Al notar que la pareja ya no se dedicaba a me gusta en sus posteos